...de la rodilla y tú te lo vienes, cuando no están pidiendo todos los lirios flores y luego cuando se cara el palo y malas razones ¿Esa se lo vienes? Esa no me la dijiste, pero viene bien, me viene bien, espera, espera un momento A ver... Seguimos, ochentas Bueno, pues hoy es el día ochenta Es que esta habla muy alto A ver señora, dígamela otra vez, cuando dos se quieren... Cuando dos se están pidiendo, se están Cuando dos se están pidiendo, todos son lirios y flores y luego cuando se caen palos y malas razones Vaya que sí, qué razón tienes, ¿eh? Yo no he malo, para que no me acuerde O sea, que es mejor no casarse, abuela Mejor no casarse, ¿no? No queda más remedio, ¿no? Esto para uno le va bien y otro no Vaya Pero a ti te fue bien, ¿no? A mí Vamos, no sé si me acuerdo de alguna Estás muy guapa Una pata tengo abierta, tengo un tuto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, si te quiero, ven, que está ahí el pata raga A mi novia la llevé a la feria de Cañete Y no la pude vender porque le faltaron viento ¿Has dado a mí la grabado? Sí, claro Perfectamente Como me fue una bestia No, pero tienes razón, ¿eh? No, esa no Esa nunca la había oído La había escuchado Muy buena Muy bonita O sea, los suspiros de él y de ella, ¿no? Suspiros que de mi dale y otros que de ti dadrán Encuentran en el camino que cabellas de dirán Ahí va Y otras, suspiritos menuditos salen de mi pecho triste Y se meten en el tuyo como granitos de alpiste Olé, olé, guapa Además que riman y todo, ¿eh? ¿Eh? Riman Las coprillas estas que riman Bueno, mujer, ya has hecho bastante Si yo con tres o cuatro coprillas ya tengo bastante Luego te grabo más Ahora tenemos tiempo, ¿eh? Ahí hay muchas En el librillo En el librillo de la tía Victoria, sí Pero a mí me interesan las tuyas Y grabarte a ti ¿Has ido a la fotografía? Sí